Sé que estabas deseando que trajera una página con un clic para mandarse seguidores en Instagram. Y en el vídeo de hoy vamos a estar revisando una que tiene un nombre muy similar a una página web que todo el mundo conoce, pero que te puedo asegurar que no tiene nada que ver. Si quieres saber qué hemos traído en el vídeo de hoy, por favor, sigue todas las recomendaciones, porque a lo mejor te saltas alguna y esto hace que no te funcione. Ahora, si una vez que has visto el vídeo te parece interesante, te ha gustado y sobre todo te ha funcionado, por favor, deja un like en este vídeo, suscríbete si no lo estás y sin más dilatación, empezamos con el vídeo. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a estar revisando una página con un solo clic, vamos a necesitar unas cosillas extremadamente fáciles de hacer, lo que pasa que sí que es importante seguirlo paso a paso, porque a lo mejor si te saltas alguna parte, oye, pues mira, pues ya no te funciona. Además, déjame decirte varias cosas. La primera, para que esto te funcione y que puedas recibir los seguidores, vas a necesitar sí o sí tener tu cuenta pública. Si tienes tu cuenta privada, pues por supuesto que no te va a funcionar. Y segundo, la cuenta secundaria que vayas a utilizar no tiene que tener ningún tipo de bloqueo. Espera, Dalot, has dicho cuenta secundaria, es que soy nuevo en este canal y no sé lo que es eso. No te preocupes, vamos a pasar el ordenador, porque te lo voy a explicar. Una vez que estamos en el ordenador, pues como veréis, aquí tenemos una cuenta de Instagram. Esto es una cuenta secundaria. Por supuesto que si eres una persona que no has visto nunca un vídeo de este estilo, ya te podías hacer una idea de lo que podía ser. Tiene que ser una cuenta nueva que te crees en Instagram, que tiene que tener foto de perfil y mínimo tres publicaciones. Porque vamos a necesitar una cuenta secundaria muy fácil para hacer un login con Instagram en la web del vídeo de hoy. Así evitamos hacer un login con nuestra cuenta real y siempre utilizamos la cuenta secundaria para iniciar sesión. Te voy a explicar a qué página tenemos que ir, pero me gustaría decirte que necesito vuestra ayuda. Me gustaría que fueras a mi canal, al apartado de comunidad y en la última publicación que tengo puesta, que pongo necesito vuestra ayuda, os pregunto que qué contenido os gustaría ver en el canal que no tenga que ver con los tutoriales. Así que me gustaría que me ayudarais y que comentarais qué cosillas os gustaría ver en este canal para poquito a poco ir subiendo contenido diferente. La verdad que, oye, pues mira, voy a estar leyendo todas las opiniones. Así que nada, me gustaría que me ayudaras en este aspecto. ¿Y cómo que no conoces mi tienda oficial? Pues simplemente baja la descripción de cualquiera de mis vídeos y pinchas en el primer enlace. Vas a poder acceder a cualquiera de mis dos tiendas. Donde si te da la gana, hoy mismo puedes tener 10.000 seguidores en Instagram o 20.000 o 50.000 o 1.000. Sabes lo mejor de todo, que hay un sorteo activo y que tres personas se van a llevar 100.000 seguidores. Solamente tienes que gastar 10 euros dentro de la tienda. Por cada 10 euros recibes una participación. Además, tenemos una promoción ahora que vamos a estar enviando más seguidores de los kazquieras. Dicho esto, vamos en el navegador de Google y vamos a escribir lo siguiente. Y no te confundas, te he dicho antes que tiene un nombre muy parecido a una web que conoce todo el mundo, que es Takipcimax. Pero es que esta no es Takipcimax. Quiero que te fijes que es Takipmax, que se parece en nombre pero no tiene nada que ver. Así que nosotros vamos a buscar Takipmax. En este caso lo voy a poner así para que sepas dónde tenemos que ir. Vamos a ir a esta página que tiene el logotipo como de un corazón. Vamos a pinchar aquí y nos va a cargar esto en pantalla. Como veréis, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados dentro de estas páginas web. Dalot, ¿por qué no dejas el enlace en la descripción? Es muy fácil. YouTube este tipo de enlaces no los permite. Y en vez de arriesgarme a que me pongan un strike, oye pues mira, pues prefiero que vayas a Google y lo busques por ti mismo. Como os podéis dar cuenta, yo he iniciado sesión ya dentro de esta página web. Así que lo que voy a hacer es cerrar sesión para que sepas dónde tenemos que ir. Nosotros, una vez que nos carga esta página, es muy importante quedarse con el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta secundaria porque lo vamos a necesitar para iniciar sesión aquí. Lo único que vamos a tener que hacer es pinchar en el botón que viene Instagram Giris. Vamos a pinchar en Instagram Giris y lo que vamos a hacer es escribir el nombre de la cuenta. En esta ocasión, el de la cuenta secundaria. Vamos a pinchar en GirisJab y en el siguiente apartado lo que vamos a tener que hacer es meter la contraseña. Como el navegador ya me ha recordado la contraseña, pues en esta ocasión no me ha hecho falta introducirla, pero a ti sí que te lo va a pedir. Como veréis, es exactamente esta cuenta de aquí, DalotDalotIG. Quiero que os fijéis que es la misma que tenemos aquí arriba. Bien, nosotros una vez que hemos iniciado sesión, tú como seguramente no sepas nada de lo que viene en pantalla, lo voy a traducir al español para que sepas lo que significa. Pero bueno, tú quédate en caso de que no puedas traducir la página a qué apartado voy. Quiero que os fijéis que, bueno, pues por aquí tenemos un montón de opciones. Nos van a decir seguidores turcos de Instagram, seguidores extranjeros de Instagram. Y bueno, vamos a tener distintas opciones. Nosotros vamos a pinchar en el apartado de seguidor para que nos carguen estas opciones. Voy a volverlo a traducir al español y en esta ocasión nosotros vamos a hacer una cosa. Y es que vamos a ir a la primera opción de todas. Y dirás, pero es que yo no quiero seguidores turcos ya, pero es que este tipo de páginas web es lo que te da. Con esto no vas a conseguir 100.000 seguidores, tampoco vas a hacer que tu cuenta reciba seguidores reales, pero sí que puedes hacer que tu cuenta sea más llamativa. Por ejemplo, esta cuenta de aquí tiene 2.750 seguidores conseguidos con webs de este estilo. Y si esta página, bueno, si esta cuenta tuviera 50 seguidores y yo, por ejemplo, subiera publicaciones muy buenas, la gente diría, uy, 50 seguidores, esta cuenta tiene que ser falsa. Pero en cambio, si entra y ve que tienes, por ejemplo, 2.700 seguidores, dirá, oh, pues mira, es una cuenta curiosa. Esto se puede aplicar para un negocio. Si vendes en Instagram, tienes 50 seguidores y buenos productos, nadie se va a fijar en tu cuenta. Ahora, si vendes buenos productos y ya tienes cierta cifra de seguidores, vas a llamar más la atención a la gente. Es algo de lógica. Pues muy bien, una vez que nosotros ya estamos en la web, vamos a pinchar en el primer apartado. Y mira, me acabo de dar cuenta de una cosa. Y es que esto lo estuve probando ayer y aquí estaba la opción gratuita. Me acabo de dar cuenta que ya no está aquí y la tenemos arriba del todo. No me había fijado que han incluido el botón de gratis. Antes era la primera opción, pero bueno, los seguidores turcos son lo que te va a llegar. De eso da igual que pagues o no pagues. Dentro de esta página web es lo que te llega. Así que recapitulamos un poquito. Vamos a ir al apartado de gratis, que es el botoncito de la tienda. En caso de que no puedas traducirlo, vamos a pinchar donde pone Ucredsit. Vamos a pinchar aquí. Vamos a ir a Instagram Gilesi. Y ahora sí que sí, este es el apartado que estaba buscando antes. Te repito, antes estaba cuando pinchabas en Takipsi e ibas a la primera opción. Parece ser que ha actualizado y ahora lo tenemos arriba. ¿Qué nos tocaría hacer aquí? Bueno, pues quiero que veáis que nosotros tenemos 100 créditos. En esta ocasión podéis seleccionar varios, pero vamos a dejarlo en 100. Y lo único que vamos a hacer es escribir aquí el nombre de la cuenta que queremos hacer crecer. En esta ocasión, tu cuenta principal. Como te he dicho antes, tiene que ser pública. Sí o sí, si la tienes privada, esto no te va a funcionar. Por lo que nosotros vamos a escribir el nombre de la cuenta. Yo voy a escribir esta de aquí, Dalodalocite, que es otra cuenta que utilizo para hacer pruebas. Y lo único que vamos a hacer es pinchar en el botoncito azul. Vamos a esperar a que nos termine de cargar para decirte una cosa. O sea, como veréis, nos acaba de terminar de cargar y diréis, ya, ¿y qué ocurre ahora? Nada, es que ya se ha enviado la orden. ¿Cuánto tiempo tardan en llegar estos seguidores? Bueno, pues a lo mejor estos seguidores pueden tardar desde minutos hasta horas. Incluso cuando he estado haciendo pruebas muchos días atrás, aunque ayer hice la última prueba, dos días atrás he estado haciendo más pruebas. Ha habido alguna orden de seguidores que me ha tardado más de un día en llegar. Pero lo importante es que lo podemos solicitar gratis. Ahora, si tienes varias cuentas secundarias de Instagram, cierra sesión, inicia sesión con otra diferente, lo vuelves a mandar así sucesivamente. Ahora, no seas la típica persona que vas a llegar aquí y digas, ay, pues mira, como me ofrecen aquí mil, voy a pinchar en mil. No, esto simplemente es para llamar la atención porque la cifra de seguidores que te va a llegar no va a ser ni 100, ni 250, ni 500, ni 100. A mí, en el último envío que me he hecho, me llegaron unos 30 y pico seguidores. Así que, bueno, no te hagas ilusiones, pero que aquí te ponga esto porque la verdad que no es exactamente la cifra que te llega. Pero lo importante es que sí que podemos recibir seguidores 100% reales. Yo te recomiendo que una vez que ya te envíes los seguidores, para mantener tu cuenta secundaria sin bloqueo alguno, vas a ir a la parte de arriba del todo y cierra sesión. De esta forma te evitas que Instagram pueda bloquear tu cuenta secundaria. Chicos y chicas, espero que os haya gustado mucho la página del vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao.